qué tal amigos de sticker aficionado cómo se encuentran el día de hoy en este vídeo les vamos a enseñar cómo hacemos nosotros para cuando se trata de hacer diseños grandes o más grandes de lo que puede nuestra máquina cortar en esta ocasión estamos utilizando lo que es la silhouette cambio 4 o más bien conocida como la cambio 4 de 12 pulgadas vamos a enseñarle varias cosas cómo cambiar lo que son los parámetros para poder realizar tus cortes más grandes recuerda que para hacer esto posible definitivamente debes adquirir lo que son los rollos de vinil ya que va a ser grande bastante grande el corte otra herramienta la cual te recomendamos muchísimo que consigas son lo que son los rolos para lo que es aplicación de transfer pero como puedes ver en este vídeo también te sirven para sostener tu rollo de vinil especialmente de nuevo para proyectos como el día de hoy que son bastante grandes también en este vídeo les vamos a enseñar cómo conseguimos las medidas el cliente solamente nos mandó la foto de su auto pero no pudo proveer lo que son las medidas exactas el por lo que el método que vamos a usar para conseguir las medidas no te va a funcionar el 100% de las veces va a haber ciertos vehículos que no va a ser posible pero la por lo regular sí bueno lo primerito que tenemos que hacer claro tenemos que abrir nuestro estudio y como ustedes pueden observar es el siglo estudio y la versión gratis la cual no tienes que pagar absolutamente nada lo primero aquí ustedes pueden observar donde dice máquina tenemos obviamente seleccionada la cambio 4 lo siguiente tienes que ir donde dice cari más o lo que es el tapete tenemos que deshacernos de ellos ustedes pueden observar aquí el cuadro entonces no podemos usarlo o más bien no lo vamos a usar y tenemos que deshacernos de esa entonces cari más y poner no seleccionar no ahora donde dice tamaño de media o de corte ahí tenemos también que cambiar esto recuerda que esto rojo te indica lo que es el área de corte ahora vamos a cambiar a lo que es custom y ustedes pueden observar aquí abajo tenemos lo que es lo ancho y lo largo aquí ustedes pueden observar que lo tenemos a 11.8 un poco menos de 12 obviamente no queremos ponerlo exactamente a 12 queremos dejar una pequeña área tolerancia y la altura está a 110 y todo esto es en pulgadas déjenme les muestro definitivamente esto debe ser suficiente espacio para poder cortar lo que es nuestro mini ahora vamos a en esta esquina donde se falló y vamos a ir donde se march que significa atraer una imagen y ya tenemos nuestro diseño ok ya aquí lo tenemos seleccionado ahora lo voy a traer a mi computadora por qué razón sale un poco más grande de lo que debería no sale tamaño normal pero no hay problema ahorita lo que voy a hacer es que voy a primero que nada a hacerlo más pequeño pero voy a asegurarme de seleccionar aquí el candadito para que las medidas se mantengan en proporción que no se deforme lo voy a bajar a 10 pulgadas ustedes pueden observar que nuestra imagen tiene el fondo ahora es solamente lo que es así la imagen no todavía no está lista para trabajarse entonces tenemos que lo que es trazar todo esto clickeamos en nuestra imagen claro y vamos a ir ahora aquí donde está este botón el cual parece como un tipo una pieza de tostado o no sé cómo lo conozcas vamos a seleccionar donde dice seleccionar para trazar el área y ahora vamos con el ratón en el botón izquierdo trazaremos un rectángulo cubriendo absolutamente todo lo que es el diseño sueltas y aparece esto amarillo ahora vamos a ir en esta parte donde dice tres o trazar pero asegúrense que tengan así los settings como está aquí es sólido y todo esto entonces vamos a trazar ahora ya tenemos esta parte lo que aquí ya lo podríamos cortar pero de nuevo como nuestro diseño es mucho más grande de lo que es la cambio tenemos que hacerlo en secciones vamos a instalar primero lo de arriba y luego lo de aquí abajo aquí algo bueno déjeme deshago de esta imagen aquí va a haber algo tal vez controversial o no sé algo que quiero aclarar es que podríamos ahorrar este lo que es este trozo de vinil podríamos fácilmente cortar una imagen así este otro acá e incluso el de abajo bueno el de abajo sí ya lo mejor podríamos cortarlo todo así entonces podríamos ahorrar este esta pequeña sección de vinil lo cual no vamos a hacer porque queremos hacer rápido la instalación y obviamente tenemos que hacer mucho contenido entonces no podemos darnos el lujo en invertir tiempo para ahorrar este pequeño sección de vinil por eso es que no ya no perdemos tiempo antes lo hacíamos ahora ya no vamos a ahora seleccionar esta imagen la cual ya atrasó y vamos a clicar en él sobre ella ahora con el botón derecho del ratón clickeamos y vamos donde dice esta parte donde dice world o soldar y ustedes pueden observar que ya nos separó nuestras secciones de lo que son del diseño ahora debemos combinar como les mencioné esta imagen la tenemos que poner completamente pero me voy a asegurar de seleccionar tratar de seleccionar lo que debo de agrupar y de la forma ahorita está seleccionado todo voy a clickear el botón a presionar el botón de borrar pueden ver que se borró exactamente lo que necesito entonces voy a regresarme un paso hacia atrás ahora ya seleccione todo eso ahora voy a sin soltar presionó el botón derecho y voy a ir a esta donde dice agrupar ahora le voy a dar un color aunque el vinil va a ser el mismo color le voy a dar uno diferente para que podamos distinguir ahora voy a hacer lo mismo con la sección de abajo borro y me quedo este pequeño punto entonces tengo que regresar no he soltado aún así mi imagen ahora presiona el botón de shift en mi computadora en mi teclado y ahora presionó el lado izquierdo del ratón y vamos a ver si correcto ahora regreso ahora sí vamos a ingrupar todo con el lado derecho aparece esta pequeña ventanita y ponemos agrupar y vamos a darle un color diferente ok y ya tenemos nuestras dos secciones de lo que es el diseño ahora le vamos a agregar lo que son de nuevo nuestra ya ya hicimos el proyecto entonces esto es una se podría decir recreación del diseño entonces ya sé que esta sección va a medir lo que es el límite de nuestra cambio en total el diseño debe de medir alrededor de 21 más o menos pulgadas en combinación pero tenemos por eso que hacerlo en esta en dos secciones ahora lo que voy a hacer es que voy a poner lo que son las alineaciones esto es opcional en realidad no es muy necesario usar este método pero es muy bueno para utilizarlo si tienes una cortadora pequeña y como podrás ver no hay límites puedes tú lo que es hacer tus diseños combinarlos en diferentes secciones es el por el cual estamos mostrando esto este rectángulo que acabo de agregar es solamente para basarme para lo que voy a hacer voy a esta herramienta en la izquierda de herramientas y voy a trazar un rectángulo lo suelto no mejor lo que voy a hacer es que voy a clickear y voy a hacer duplicarlo ya me hizo una copia voy a moverlo de lugar bueno ya hay parece que ya está completamente ahora lo que vamos a hacer es que vamos a bueno aquí la idea antes de moverme al otro lado que es exactamente lo que voy a hacer es uno de ellos no importa cuál va a ser para una parte ya sea para la de arriba que ponga este con el de arriba o al revés no importa en realidad pero nada más esto nos van a guiar para no tener que tomar las medidas para la parte de abajo una vez que alineamos ya sea si aplicamos el de arriba o el de abajo primero si agregamos completamente bien esto no tenemos que preocuparnos en tomar las medidas ya que solamente una vez lo tendremos que hacer ahora voy a hacer una copia de esto de un duplicado y clicke en el lo que es utilizando el botón del lado derecho y hacer una duplicarlo ustedes pueden observar que el mismo programa me indica cuando están alineados y es lo que voy a hacer hasta el otro lado lo voy a traer completamente y basándome con el software o el programa para asegurarme que estén bien alineados ya y ahí debe de estar alineado completamente ahora lo que voy a hacer es que voy a utilizar se podría decir la alineación de adentro que ésta es la de adentro está la de adentro lo voy a utilizar para la parte de arriba la parte roja entonces voy a clickear en mi primer alineación después presiono el botón de shift en mi teclado y ahora me voy al siguiente sin igual sin soltar shift y dejarles muestro a regreso antes de soltarlo lo que tengo que hacer es tengo que agrupar esta imagen con mis alineaciones ya está agrupada vamos a darle todo rojo ahora voy a repetir el mismo paso voy a hacer lo mismo con este clickeo logro en el lado azul en el color azul perdón después con el mismo botón de shift selecciono la otra alineación y voy a hacer lo que es agrupar ya tenemos listo lo que son nuestras alineaciones y por qué motivo hacemos alineaciones a veces lo que son los registros usualmente los aplicamos uno encima del otro eso significa que si el diseño fuera como exactamente como esto rojo y azul sería fácil alinearlos ya que son diferentes colores hacen un contraste pero en cambio como estos son color negro va a ser todo va a ser un color negro entonces es difícil mirar exactamente dónde podrías tú colocar lo que es el la alineación entonces por eso es que el registro pero en este caso lo vamos a aplicar así solamente manualmente ok ahora ya tenemos esta sección o ya está terminado lo que son las alineaciones ahora algo que les voy a decir es que el cliente nos mandó la imagen pero no pudo proveer de nuevo lo que son los tamaños las medidas y solamente quiere para la parte trasera el proceso que vamos a usar para adquirir nuestras medidas es exactamente lo que puedes utilizar para cualquier lado entre más información tenga sobre el vehículo es mejor obviamente si puedes tomar las medidas o el cliente las manda exactamente es mucho mejor pero para una en caso de una emergencia este te va a servir y también estoy seguro que ustedes saben que el cliente te manda luego imágenes las cuales no te van a servir que están en cierto ángulo esta es nuestra imagen y como ustedes pueden observar está en cierto ángulo entonces tenemos que nosotros conseguir una misma imagen de lo que es de nuestro de internet de google es la herramienta que vamos a utilizar el día de hoy entonces ya tengo la información del vehículo ok ahora vamos a abrir lo que es google esta es la información del vehículo es una ford transit 150 en una ven y le claro le puse aquí la que necesitamos la parte trasera no de los lados y entonces nos vamos aquí donde dice imágenes ya que tendrás mejores resultados puedes ver diferentes como este de ángulo igual de ángulo y sobre todo que es diferente al que nosotros vamos a trabajar entonces estas son las mejores opciones que tenemos pero vamos a seleccionar esta recuerda que no tienes que bajar tu imagen a tu computadora solamente clic que hace en el lado derecho del ratón y haces copiar la imagen copy image y vas a tu programa y la traes la imagen entonces de nuevo esta esta la voy a eliminar porque no nos va a servir ahora vamos a traer la imagen de nuevo ahora lo que tienes que hacer es de nuevo regresar a google y meter así es como nosotros metimos ford transit 150 dimensiones y como les mencioné entre más sea la información que tú adquieras de del cliente bueno del vehículo es mejor ya que hay diferentes tipos de diseños por ejemplo está lo que es la versión cru la versión cargo pero afortunadamente son las mismas entonces aquí de nuevo como va a ser la parte de atrás la w es lo que es lo ancho y la h es lo alto entonces estas son las medidas 81 y 82 82 representa de nuevo lo alto y vamos a hacer con nuestra imagen que agarramos de google voy a hacer un pequeño rectángulo de nuevo no te garantizo que esto va a ser 100% lo que es 100% las medidas pero si es una muy buena forma de hacerlo en caso de que el cliente no te pueda proveer sus medidas del vehículo y vamos a hacerlo lo más pegado posible para que el tamaño sea lo más cercano posible de lo que recibamos ok ahora recuerden que estábamos en 81 y en 82 y este rectángulo que acabo de posicionar en medio representa o más bien tenemos que re ajustar la imagen hasta que nos dé exactamente esos números les enseño aquí ustedes pueden observar es 10.2 menos de 11 y aquí también está 10 todavía entonces tenemos que ir ajustando lo que es nuestro tamaño hasta que esas dimensiones o esos números concuerden con lo que las dimensiones que nos da en google me la voy haciendo cada vez más grande y ustedes van a observar que obviamente el rectángulo va a ir creciendo en dimensión ya estamos en 16 16 y cacho entonces es de seguir haciendo esto hasta que tengan los números correctos ya tenemos lo que son nuestras medidas ya reajustamos ya son muy cercanas 82 y 81.22 y de nuevo hay que mantener eso en mente ok vamos a eliminar ya lo que es el rectángulo ya no nos sirve ahora sí ya podemos traer el diseño y vamos a ir lo reajustando algo también que les quiero decir es que de acuerdo a lo que es la superficie superficie es como vamos a ir acomodando nuestro diseño por ejemplo aquí pueden ustedes observar que el lo que es el logo el diseño lo metimos aquí en el lado izquierdo de arriba los servicios y lo que es estimados gratis y el teléfono porque así es como en nuestra superficie entonces es la mejor forma que encontramos y sobre todo que lo que el cliente quería invertir en el en el diseño no quería lo que era todo a través del vehículo solamente quería en la parte trasera y está bien ahora sí que nosotros tenemos que irnos adaptando a lo que el cliente pida y así más o menos me voy a acercar para que ustedes puedan observar que vamos a dejar un espacio ya que de nuevo no 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 podemos confiar ciegamente en las medidas ya que no tal vez no van a ser exactamente y ustedes pueden observar la parte de arriba que le voy a dar otro color para que puedan distinguir la parte de arriba de altura mide 11 y de largo es 59 la de abajo es 10 casi 11 entonces así es como tú puedes agregar lo que son el diseño es hacerlos en tu cambio o en cualquier tipo de cortadora siempre y cuando puedes utilizar un rollo de vinil porque sé que hay unas ciertas la cricard hay una la más chica las más chicas son las que no te permiten parece a usar lo que es el rollo de vinil pero bueno no sé dios de esas máquinas no me quiero meter en algo que no sé en realidad pero la cambio 4 al menos te permite hacer lo que son más bien utilizar los lo que son los rollos de vinil y así es como podemos obtener las medidas y eso ese mismo método tú puedes utilizar para lo que es para diferentes proyectos lo que voy a hacer es que para agregar lo que son las wearing boxes vamos a utilizar la misma herramienta de rectángulo y sobre todo mantener de nuevo en mente que no queremos que exceda lo que es nuestra nuestra área para cortar ahí ya está más ahí todavía la libra ahora voy a ser más pegado ok aquí lo que podríamos hacer es podemos trazar una línea en medio y al hacer esto cuando tú el momento de depilar el vinil vas a solamente hacer esta parte y después esta incluso si este diseño fuese un poco más grande que fue que demasiado grande y no tienes ayuda podrías trazar una línea aquí y así podrías tú facilitar lo que es para el momento de depilar tu vinil así es como agregamos lo que son también las wearing boxes o las cajas estas de depilación ahora lo que tenemos que hacer es obviamente tenemos que rotar nuestra imagen y la voy a seleccionar y voy a ir en esta sección y lo que voy a hacer es que voy a clickear aquí me llame deshago de esta sección y ustedes pueden observar observar que ya puede ya más bien cabe exactamente nuestro diseño en esta sección o en el área lo que es el que puede hacer el corte y así es cómo se mira nuestra imagen ahora los parámetros para cortar el vinil al menos lo que es el oracle y el cícer y si we de lo que es para el vinil textil recuerda que cuando tuvo navaja es nueva obviamente los parámetros van a ser diferentes cuando ya tu navaja ya está usada la de nosotros ya ha sido usada varias veces actualmente tenemos lo que es navaja en 3 fuerza o el corte en 13 velocidad depende que tan rápido quieres que la máquina corte el vinil nosotros lo tenemos aproximadamente entre 10 y 15 bueno amigos muchísimas gracias y si quieres seguirnos apoyando recuerda en suscribirte danos un like también consigue tus materiales sobre todo lo que son los rolos de aplicación de transfer tu plotter y tu vinil a través de nuestra tienda de afiliados es www.stickeraficionado.com está el enlace en la descripción del vídeo también para que tú puedas ir directamente a nuestra tienda y en la pantalla te saldrá el vídeo del lado izquierdo podrás tú mirar lo que es la instalación y el proceso de cómo preparamos todo lo que es desde el corte de vinil y cómo aplicamos este sticker bueno que tengas un excelente día y nos miramos para la próxima